¡Suscríbete al canal! 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 El lado más culminante, el más alto en esta rivalidad. Nos dejan fuera y te causa frustración, te causa enojo, te causa por momentos desánimo. Que dolió, dolió y por supuesto para ellos es su galardón más importante cuando se habla de las comportaciones con México. Con declaraciones hostiles que ponen sal en la herida, el Capitán América disfruta de ser el antagonista de esta historia entre México y Estados Unidos. Con su carácter, con su forma de ser, él dio tinches muy importantes para esa rivalidad también, para que creciera mucho. Eso no lo comparto, me parece que hay que tener respeto por nuestra profesión y creo que en ese momento eso no me parecía. Él es Landon Donovan, el que hizo del fútbol un deporte comprensible y popular para sus compatriotas. Es la leyenda viviente que dejó huella en los corazones de los mexicanos y los americanos. Sí, pero que sí lo van a extrañar, no cabe duda, porque es un jugador con muchísimo carácter. Que no solamente hablaba, sino lo demostraba también en el centro de la cancha. Brian Carmona y Cristina Romero, Univision Deportes. Es el único, el verdadero, el auténtico, el irrepetible Capitán América. Vean esto, en 66 años, Estados Unidos le había ganado seis veces a México. En 16, la era Donovan, le ganó 12 veces. Increíble. Hoy es un clásico esto, gracias a Donovan, feliz. Hoy es un clásico, dijiste. Sí, hoy este partido es un clásico en buena medida, gracias a Landon Donovan. La rivalidad definitivamente se ha incrementado al máximo, gracias a Landon Donovan, sí, por supuesto que sí. Pero además, lo que pasa es que los mexicanos lo hemos visto así como nuestro principal enemigo del lado de los Estados Unidos, y cada cosa que hace, hemos tratado de sacarle jugo para justificar nuestro enojo hacia Landon Donovan. Pero él siempre fue un caballero. O sea, cada cosa que le hizo a México fue dentro de la cancha. Y él, como muy pocos, habla muy bien español, nunca ha tenido ningún empacho en hacer entrevistas en español, siempre se portó bien. O sea, algunos detallitos, feliz, algunos detallitos. En aquel detallito del estadio Jalisco, si quieres, que lo magnificaron, porque no tenían por dónde sacarle. No, esa una y la otra, la declaración que veíamos ahí, ¿no? Cuando grita, ¿dónde está México? ¿Dónde está México? Después de haberles ganado, que sigue estando dentro del marco de lo deportivo. Claro, claro, está dentro de lo deportivo. Al final del día, Marcelo, está clarísimo. Fue un antes y un después. La pregunta es, Marcelo, y después de Landon, ¿qué? O sea, ¿será capaz Estados Unidos de mantener ese dominio? Porque ahora ellos son los dominadores en ese tipo de partidos. No, mira, la cosa es, ¿de dónde viene el próximo Landon Donovan? Esa es la cosa que estamos mirando ahora. Yo pienso, mira, que ahora si miras los dos equipos, es un partido que va a ser 50-50. No tenemos un Landon Donovan, pero tenemos un Dempsey, tenemos un Jose Althor. Pero eso es lo que falta, el número 10, el muchacho que puede cambiar un partido. Eso va a ser más difícil ahora sin Landon Donovan, pero es un equipo que es capaz, un equipo que tiene la mentalidad, está bien y es un equipo que es fuerte. So, mira, un error puede costar un partido y no importa si está Landon, si no está Landon. Es un partido importante, pero se va a ser difícil. Es un jugador que era tan importante para el equipo de Estados Unidos. Sí, de acuerdo, un jugador que podía marcar el rumbo de los partidos, crack. Tú lo sabes, esos son buenos, Risto. Sí, de verdad que marcan la diferencia, pero ahora ya como no está en gran amenaza que es en Slondon, yo creo que Jürgen se ha dado la cuenta que ahora como no tiene ese jugador, tiene que modificar. Ahí es donde yo creo, y sigo pensando, yo no sé, le veo algo diferente en esta selección de Estados Unidos, que está bajando, no está subiendo, no hay algo nuevo que viene a proponer, algo que puede sorprender. Sí que en este momento tú ves jugador por jugador y yo creo sinceramente que México tiene mejor equipo. Están jugando muchos jugadores de México, como 10, 12 jugadores están jugando en equipos grandes en Europa. Sí. En cambio, hoy tú cojas un Estados Unidos y veas cuántos jugadores juegan en Europa y dónde juegan. Sí. Esto es la gran diferencia. Sí, pero sí hay varios que juegan en Europa, no sé, en Inglaterra 10, 12. Sí, pero una cosa... Si han regresado como Michael Bradley o Clint Dempsey, han regresado a jugar a la Liga. Sí, una cosa es la Liga Europea y otra cosa es MLS. Sí. Hay mucha diferencia, no hay que olvidar, hay mucha diferencia. No hay un jugador, la delanterrista, perdón. Sí, que en la carácter, en movimiento, en espíritu ganador, en comportamiento de los jugadores, yo creo que jugadores que están fuera y cuando vienen a la selección cambian algo. Por eso hoy México está fuerte, porque estos jugadores que están jugando fuera transmiten, trasladan en este espíritu ganador a los jugadores mexicanos. Algo de lo que hablaba ayer Jürgen Klinsmann, ¿no?, de esa mentalidad ganadora que tiene que tener el conjunto mexicano. Vamos con cinco victorias, cinco grandes victorias de la selección de Estados Unidos a México. Aprovechando que tenemos a Marcelo Balboa desde Los Ángeles y lo vamos platicando con él. Marcelo, seguramente las vas a recordar tú, porque yo no, arquero. Es final Copa Oro del 91, Marcelo. Del 91, fue la primera Copa Oro esta. ¿Estabas tú? No, es... No, la verdad, para nosotros es algo importante, ¿no? Esa es la primera vez que la época que nosotros empezamos, la primera vez que le ganamos a México, para nosotros era un paso muy grande en la Copa de 91, de la Copa de Oro, porque por fin le ganamos a México. Este es un 4-0, Félix, en la Copa USA. Mira, Landon. Míralo, ahí estaba, ya empezaba. Sí, como bien dice Marcelo, en los 90 se empezaron a emparejar las cosas, se empezaron a hacer los duelos mucho más seguidos, partidos amistosos, acá en Estados Unidos, empezando aquella época con Menotti, después con Mejía Barón, en que ya los estadios se empezaban a llenar y estas rivalidades causaban, pues, muchísima atracción. Y después la cantidad de enfrentamientos en Copa Oro, hay una muy dolorosa que es esta en la Copa América, en el 95 en Uruguay. De acuerdo. Esta fue súper importante en Copa América, Estados Unidos eliminando a la selección mexicana. Esta es en el 2007, Marcelo, donde ya las cosas estaban inclinándose a favor de ustedes. 1-0 ganaba México, pero la final la ganaron 2 por 1 ustedes. No, mira, ese partido importante. Mira, la realidad que tenemos contra México es algo que cambia casi cada 2, 3, 4 años, que cambia. No es lo mismo cuando nosotros jugamos con Asper, con Hermosillo. Lo odiamos con Ramón Ramírez, es algo diferente. Cambió más el partido que no era tan físico cuando nosotros jugamos en la época de nosotras. Ahora es más técnico, más táctico como juegan, pero la verdad que es algo muy importante para nosotros. Mira, juegas contra Salvador con todo respecto, pero el partido que nosotros nunca queremos perder es contra México. No importa si es una final, no importa si lo suben 23, no importa si nos hagas carita ahí en el parque. Es algo que nosotros de años que tenemos acá en las historias de Estados Unidos, que el México y Estados Unidos es el partido más importante del año. Sí, totalmente de acuerdo. Oye... Veíamos la número 1, ¿viste? La 1 es el Mundial, evidentemente, la Copa del Mundo del 2002, donde en octavos de final Estados Unidos gana 2 por 0. Marcelo, ¿y quién va a ser? Aprovechando que tienes gente ahí, aficionados, tanto de Estados Unidos como de México, ¿por qué no les preguntas quién va a ser local el sábado en Pasadena? ¿Quién va a qué? ¿Quién va a ser local? ¿Quién va a tener más gente en la tribuna? ¿Quién va a ser local en el partido de Estados Unidos y México? No sé de Estados Unidos, pero van a ser los de México, van a ser los locales. Pero tenemos buena gente que va a ir a ver el juego. No, yo pienso que Edgar y Felix ya sabían lo que iban a decir, pero le voy a preguntar uno de México, venga acá, venga, uno, uno, venga, señorita, venga. Venga acá. Señorita, venga acá. Un saludo primero a la gente de Univisión. Dina Jolie primero. Ahí está. ¿Quién va a ser local este fin de semana? ¿Estados Unidos? Porque estamos en Estados Unidos o México? México. ¿Por qué? Porque en mi país México va a ganar mejor. ¿Pero vivís en Estados Unidos? Pues sí, pero soy mexicana. ¿Y? Pues va a ganar México. Ahí está, ahí estamos, ahí estamos. No vamos a ser local, nunca somos de local acá en Estados Unidos, pero la cosa importante es que se va a cenar al estadio. Y lo vamos a divertir este día como comentaristas y como fanáticos lo vamos a divertir. ¿Y cuando juegan en Columbus tampoco? ¡USA! 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 Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos muchachos. Estamos de costa a costa en Fútbol Club, en Los Ángeles con Marcelo Balboa. Tenemos mucho más cobertura especial Estados Unidos-México a menos de 48 horas. ¡USA! 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 Ahora resulta. ¿Cómo ves, crack? Ahora resulta que Balboa es muy técnico. Ahora resulta, crack. Sí, claro, con la cabeza técnico, con los pies, con dedo gordo le daba. Bien, sí. Aprovecho ahorita que no nos escucha. Se barría con la cabeza, imagínate. Dile, dile, ahorita no nos oye. Crack. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dos a cero qué? ¿Dos a cero nada? Pero bueno. De acuerdo. Oye, Marcelo, ya que andas ahí dando muestras de tu técnica individual, échate una como la de Hugo, ¿no? Ahí en el pavimento. Sí. Con los rappers metí una. Perdí una en el mundial, pero hice una en el MLS. Como un defensor, crack, ¿viste? Defensor. Sí, señor. Chilena. Gol. Pues es que Marcelo tiene una famosísima. De las que no fueron gol, pero fue famosísima. La de Marcelo en el mundial 94, también fue... Contra Suiza, ¿no? Fue una chilena perfecta, solamente le faltó entrar, pero... Era contra Suiza, Marcelo, ¿no? Contra Colombia. Ah, contra Colombia, sí. Era contra Colombia. Oye, Risto, ¿tú no tienes un top 5 o qué? No, pero qué va. ¿Tú no? Ah, ese tiene un top 50, Félix. ¿Y Hugo qué? Oye, Marcelo. ¿Lo traes? Marcelo, mi compadre de atrás, el de las gafas oscuras anda como muy activo. ¿Por qué no lo pones a que nos narre un gol de Chicharito? Así que se lo imagine. Que se imagine el gol de Chicharito el sábado y que lo narre. A ver. Venga, venga. De quién. Dale. Ahora, Chicharito. Dale de Chicharito. Chicharito. Oh, lo que pienso de Chicharito es muy bien. Está jugando muy bien, excelente. Espero que este juego realmente funcione y sea ejemplo para todos a seguir. Igual de chicos a grandes, como este pequeño que está aquí. Ahí está. Y camisa de Chicharito tenemos ahí. ¡Gol, Marcelo! Que grite gol. A ver si muy acá, hombre. Ok, listo. No, no, tenés que gritar gol Chicharito. ¿Listo? ¡Gol Chicharito! Ahí está. México, uno. Estados Unidos, dos. ¡No, no, no! Pausa, pausa. ¿Qué fue eso? Está bien. ¡Vamos, ven, ven! México, no de declaraciones y firme autógrafos saliendo del avión. Perfecto. Ramsés, cuéntanos, aprovechando que ya te tenemos por aquí, cuéntanos qué hizo hoy la selección de Estados Unidos, la selección de las barras y las estrellas. Bueno, la selección de Estados Unidos, Edgar, volvió a practicar sin un referente de Jurgen Klinsmann, el jugador americano de padres colombianos Alex Bedoya. No calentó otra vez, parece que sigue con una molestia. Me platicaba la gente de Estados Unidos que él está pactado para entrenar mañana a las 5 de la tarde a puerta cerrada. El equipo de Estados Unidos ya entrenó con una alineación que es interesante. Te podía decir que Gusan va a estar en la portería. Nos comentaba la federación que Klinsmann opta por la experiencia. Beasley iría por derecha, Fabian Johnson por izquierda. Dos centrales, Ventura Alvarado y por ahí estaría Matt Beasley, que está jugando muy bien con Kansas City. Dos contenciones, Bradley el capitán y Jermaine Johnson. Sardes iría por derecha, la duda es por izquierda si va Bedoya, si va en su posición el jugador Jettlin, que ya es el Sunderland. Y por arriba, obviamente tendrías a Clint Dempsey atrás del ariete del Toronto FC, Josie Altidore. Esa alineación parece que podría ser la importante. Mucha gente piensa que debería jugar con Spector atrás, pero me cuentan que Klinsmann le tiene mucha, pero mucha confianza al defensa del Club América Ventura Alvarado. Sí, de acuerdo. ¿Qué te parece esa alineación, Marcelo Balboa? ¿Qué te parece lo que está delineando Jürgen Klinsmann para este partido? No, mira, Spector primero, Spector juega de lateral izquierdo en su club, no juega de central, no lo puede jugar de central. Es un equipo que me preocupa más que nada, los dos centrales. De medio campo para arriba yo pienso que es un equipo fuerte, pero siempre hablamos de la defensa de Estados Unidos. No, vamos a ver cómo acta Beasley, Fabian Johnson, que un rato que no está con la selección. Y más que nada me preocupa a los dos en el medio, que hace tiempo que no juegan junto. Sí, de acuerdo. Hace tiempo que Estados Unidos también no es sólido en sector defensivo y eso pudiera pasarle cierta factura. ¿Tenemos algo relacionado con Estados Unidos, señor productor, algo de material o ya no? No, perfecto. Bueno, Ramsés, te despedimos y estamos en contacto permanente contigo. Ya regresaremos hasta el aeropuerto en Los Ángeles esperando al tricolor. Entonces, dijiste a las nueve, en cuestión de 25 minutos se tiene proyectado que llegue el tricolor a Los Ángeles. Gracias, Ramsés. ¿Puedo hablar? Un abrazo. Ahí está, Ramsés Sandoval desde Los Ángeles. ¿Qué pasó? No, nada más agregar que Estados Unidos no ha repetido alineación en prácticamente dos años, lo cual también genera muchísimas dudas. ¿Inestabilidad? Sí, sí, sí. Algo que quedó ahí en el tintero cuando hablábamos de posibles sustitutos de Landon Donovan que no vemos y que obviamente Clint Dempsey, aunque es el referente de esta selección junto a Michael Bradley, pues no le van a llegar nunca. Me parece que alguien que puede despuntar y me gustaría escuchar también más adelante la opinión de Marcelo, es Sardes, el jugador de pelo exótico del Galaxy, que me parece que cada vez está jugando mejor y que no tarda en ir a Europa, ¿no? Un jugador sumamente vertical y habilidoso. Sí, y no sé, productor, si podemos volver a ver la alineación de los Estados Unidos al tiempo en que le pedimos a Marcelo Balboa. Marcelo, tu opinión de Sardes y lo que decía Félix Fernández. No, mira, yo pienso que Sardes está jugando muy bien, es un jugador que sabemos que puede jugar la mano izquierda, mano derecha de mediocampista. Lo que siempre te preocupa más que nada es Yerlin, ¿a dónde va a jugar Yerlin? Puede aguantar 90 minutos y si él va a jugar la mano derecha cuando está Fabian Johnson, eso hace tiempo que no juegan juntos. Mira, lo que me preocupa más que nada es que este equipo tiene mucha experiencia. Mirás el equipo de Beasley, tenés a Guzón, tenés tanta experiencia ahí, pero la cosa más importante, la experiencia no está los dos centrales. Y la defensa es que te gana un partido y eso es lo que me preocupa más que nada. Yo entiendo que Sardes es un gran jugador y va a ser una estrella acá en Estados Unidos, pero la defensa poquito débil para mí. De acuerdo. ¿Qué se escucha, Marcelo, ahí al fondo? No, se escucha los muchachos que están corriendo, el militario que están, es una clínica ahí que tiene que estar trabajando, están gritando. One, two, three, four, cuatro, cinco, están haciendo los push-ups, están haciendo de todo. Ejercicio que nosotros no estamos haciendo acá. Es verdad, es verdad. Llévalos para que te hagan barra porque sí te hace falta. ¿Y ahora qué le pasó a esto? ¿Quién es? ¡Ah! ¡Calmado! En cualquier momento se le voltean sus únicos dos aliados a este, ¿eh? ¿Ya de plano? ¿Qué fiesta trae Marcelo? ¿Qué fiesta trae Marcelo? No sé. Muy bien, Aymarita, muy bien, Aymarita, muy bien, Aymarita, muy bien, Aymarita, muy bien, muy bien, muy bien. Que saque la bandera que quiera, Marcelo, ahí está. Ahí está, ya, se acabó. Que ponga lo que quiera. Se acabó la historia. Dale un toquecín ahí a la pantalla. Cantándose alegra. ¡Cantándose alegra los corazones! Muy bien, muy bien. ¡Muy bien! ¡Mexas, con años! Este... ¡Cante y lo llame! Ya también los... Ya se le voltearon, arquero. Ya se le voltearon, te estoy diciendo. Ya se le voltearon, mira. Todos están cantando el cielito lindo. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Se te voltearon, Marcelo! Bueno. Nos estábamos divirtiendo acá, mirá, un gran partido con la gente de México, con los americanos. Acá estamos ellos cantando y nosotros diciendo, I believe the we can win. Te extrañamos, vengan acá, vengan al partido. No, no nos alcanzó el presupuesto, Marcelo. Era por capacidad. Este... Oye, vamos con esto. ¡Ah! Lo prometimos en la primera hora. Jorge Campos... ¿Ah, las camisetas? No, no, Jorge Campos dijo... Bueno, señores, yo le hice gol a Félix Fernández y aquí lo tengo, Risto. Mira, a ver, un, dos, tres, por... En un ratito más, más Fútbol Club. ¡Nos vamos, Marcelo! ¡Muchas gracias! No, muchas gracias, un abrazo. Y viva México. Risto, gracias. Gracias, Edgar. Félix, muchas gracias. Gracias. Mañana damos las camisetas por cuestión de tiempo, disculpen. ¿No te alcanzaron dos horas? No, nos alcanzaron dos horas, pero mañana damos las camisetas, aquí están... No las vas a regalar, ¿verdad? Dos ganadores. Tómalo mañana, es más, hasta damos un bonus, si quieren. Mira, una del Chapito Montes, ¿quieres? Señores, Fútbol Club completito desde Los Ángeles a las 11 del Este, 8 del Pacífico en UDN. Adiós. ¡USA! 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 ¡USA!